Andrea Legarreta y Erick Rubina acompañaron a sus hijas al primer ensayo de la puesta en escena en Itadahuafanita. Obviamente se mostraron muy orgullosos de sus retoños, de Mía y de Nina. Mía va a ser la protagonista y Nina está dentro del musical, pero las dos encantadoras. Veamos. De esta manera es como Mía y Nina, hijas de Andrea Legarreta y Erick Rubina, ensayan para su participación en el musical Anita la huerfanita. Ambas se preparan arduamente para mostrar un trabajo de calidad. Sí, muy orgullosos. La verdad es que son niñitas que están disfrutando mucho lo que están haciendo. Tienen de ver realizadas a sus pequeñas. Están realizando un sueño que tenían. Estuvieron preparándose durante ya algunos años, aunque son muy chiquitas, tienen ya algún tiempo preparándose. Y pues nos hace muy feliz verlas realizadas, haciendo algo que les guste, por lo cual habían estado trabajando muy duro. La conductora les dio este consejo para permanecer en esta difícil carrera. Pues que sean profesionales. Ellos, la verdad es que son niñas como muy educaditas, muy respetuosas. Y eso, ellas saben quién es la autoridad aquí, a quién hay que hacerle caso. Saben que hay que llegar a tiempo, hay que ser cumplidas, hay que poner lo mejor de sí. El personaje que Mía y Nina interpretarán en este musical, se lo ganaron con su propio esfuerzo. Pensar hijas de famosos, así lo reveló uno de los productores, Claudio Carrera. Las invitamos, pero las audiciones y quienes tomaron las decisiones fueron los americanos. Fue Kit Batten, David Eagers y Brent Alan Hoffman. Ellos tomaron las decisiones de absolutamente todo el reparto. Nosotros no impusimos a nadie y las niñas se ganaron el lugar que tienen. Con información de Verónica Gallardo, Mariana Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.